A lo largo de los años, te han embarcado en viajes fantásticos. Te han llevado a mundos que nunca habrías imaginado. Y a lugares de ensueño. Próximamente, Disney Pixar te llevará a su siguiente gran aventura de vida. Con Carl Fredricksen. Y ni siquiera tendrá que salir de su casa. ¡Adiós, chicos! Próximamente, viaja a un mundo perdido con estos chicos. ¡Hola, señor Fredricksen! ¿Puedo entrar? ¡No! ¡Ata, pasa! Up, de Disney Pixar.